¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Espero que todos estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. El día de hoy vamos a estar preparando papas rellenas. Ya he hecho esta receta, le voy a dejar el link por aquí arribita. Solamente que la hice al horno. En esta ocasión la vamos a hacer el vida. Como pueden ver, aquí he puesto cuatro papas y son grandes. La papa, como se pueden dar cuenta, la he dejado con toda de casca. Ahora no la he pelado, así que la vamos a estar utilizando, así que la vamos a dejar cocinando por aproximadamente unos 12-15 minutos y la voy a estar tapando. Mientras la papa está hirviendo, aquí tengo la mitad de una cebolla blanca. Esta la voy a estar quitando finemente, ya que la vamos a estar utilizando luego. En este sartén vamos a estar preparando el relleno, así que voy a estar colocando un poquitico de aceite de óleo de oliva. Una vez que el aceite esté caliente, estaré agregando la mitad cebolla blanca que hemos picado finemente y la vamos a estar arrosolando por aproximadamente un minuto. Una vez que la cebolla llegue a arrosolado, le estaré agregando la carne molida o carne picada, como ustedes mejor la conocen. Esta es de cerdo, podemos utilizar también de pavo. Así que la voy a estar mezclando muy bien con la cebolla y vamos a dejarla a fuego muy bajito a que se cocine por aproximadamente unos dos minutos. Mientras la carne se va cocinando, le estaré agregando una que otra especie para darle el gusto, así que le vamos a agregar una cucharadita de sazón en polvo. Vamos a estar mezclando muy bien. También le voy a estar agregando media cucharadita de pimiento en polvo y también una cucharadita de ajo en polvo. Estas son las únicas especies que le voy a agregar por el momento. La voy a estar mezclando muy bien y vamos a dejar que cocine a fuego muy bajito. Una vez que la carne haya cocinado por aproximadamente unos tres, cuatro minutos, muy bien. Lo que voy a hacer ahora es que le voy a estar agregando la nata líquida o nata para cocinar o pana, como ustedes mejor la conozcan. Es como si fuera leche, pero es espesa. Así que la voy a estar agregando un poquitico. La voy a estar mezclando muy bien y la vamos a dejar cocinando a fuego muy bajito por aproximadamente unos dos, tres minutos. Ya han empezado unos 15 minutos. Ya la papa está en blandita, así que la voy a estar retirando del fuego. Le voy a sacar el agua y voy a esperar a que se enfríe. Es bien importante que le retiren el agua. Si le dejan el agua, pues ellas se van a ablandar aún más. Y necesitamos que la papa esté en blandita normal. No la puedes dejar que se cosa más de lo debido. Ya el relleno y está listo. Lo que voy a hacer ahora es que lo voy a estar retirando del fuego. Lo he dejado secar un poquitico porque no puede quedar muy aguoso. Y este es el relleno que vamos a estar utilizando para las papas. Así que lo voy a estar retirando y lo voy a colocar en un recipiente para ya luego utilizarlo. Ya la papa está en fría, así que vamos a proceder a prepararla para ya luego rellenarla. Lo que vamos a hacer es que la vamos a estar colocando en el plato. Como pueden ver, la papa está firme, no se mueve. Así que lo que vamos a hacer es que con un cuchillo le vamos a hacer un corte por la parte de arriba. Este corte no puede ser muy espeso porque si no ya estaría cortando la papa a mitad. Simplemente es un corte para ya luego quitarle la pulpa a la papa. Con una cuchara que no sea muy pesante, esta cuchara por ejemplo es una cuchara media, le vamos a estar haciendo hueco por la parte de adentro y le vamos a estar quitando la pulpa de la papa. Esta papa también que le hemos cortado la vamos a estar utilizando. Así que le voy a estar retirando la cáscara y la voy a estar colocando aquí, ya que sirve igualmente. Cuando le estemos retirando la pulpa a la papa, lo tenemos que hacer por el centro y con mucho cuidado porque si no luego la papa se te rompe. No lo puede hacer muy a los lados, lo tiene que hacer con mucha delicadeza y al paso. Si no ya luego ella se rompe. Por eso te digo que hay que hacerla con una cucharadita media. Vamos a estarle retirando toda la pulpa, la vamos a estar colocando en este plato que ya luego la vamos a estar utilizando. Haré el mismo procedimiento con todas las papas hasta obtener que todas ellas tengan un hueco adecuado de poder rellenarla. Así han quedado las papas, ya están listas. Como pueden ver le he hecho un hueco a todas ellas bien profundo. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Aquí tengo el relleno de carne que he preparado anteriormente. Así que a cada una de ellas le vamos a estar colocando un buen poco de relleno de carne. Esta ya está lista. Como pueden ver así que tiene que quedar. No la vamos a estar rellenando al tope. Como pueden ver por los lados todavía le falta un poquitico más de relleno. Haré el mismo procedimiento con todas las papas. La estaré rellenando a mitad. Le voy a dejar un espacio suficiente para ya luego colocarle el segundo relleno que lo vamos a estar preparando ahora. Es súper fácil y súper delicioso. Le da un toque increíble. Aquí tengo todos los ingredientes que voy a estar utilizando para preparar las papas rellenas. Como pueden ver es súper fácil ya el segundo relleno. Aquí tengo la pulpa de la papa. También tengo un queso mozzarella entero. Una tacita pequeña de leche. Y ya por último una cucharadita pequeña con un poco de pimiento negro. Aquí a la papa le estaré agregando todos los ingredientes que le he mostrado anteriormente. Le vamos a estar agregando la tacita pequeña de leche. También la cucharadita pequeña de pimiento negro. Y ya por último el queso mozzarella. Lo que voy a hacer con el queso mozzarella es que lo voy a estar picando en unos cuantos pedacios y lo voy a estar agregando. Estos son los únicos ingredientes. Así que vamos a comenzar a prepararla. Una vez colocados todos los ingredientes lo que vamos a hacer ahora es que la vamos a estar licuando. La voy a estar licuando con una licuadora a mano. Así es que se llama. Si usted le conoce por otro nombre déjenmelo aquí en los comentarios. Si no la pueden licuar con una licuadora normal. En la excepción que usted no tenga licuadora a casa lo que pueden hacer es lo siguiente. Maja muy bien la papa. Una vez que la papa esté bien majada la colocas en el fuego a fuego muy bajito. Le vas a colocar la leche y el queso. Y esto pues ya hace que tenga la consistencia que necesitamos que tenga. Ya terminado de licuarlo como pueden ver así ha quedado. Y esto es igual que si fuera puré de papa. Es puré de papa simplemente que tiene un poquitico más de queso. Por eso es que se ve bastante espeso. En este recipiente tengo el puré de papa que es el segundo relleno que hemos preparado anteriormente para rellenar las papas. Así que con una cuchara pequeña estaré rellenando cada y una de ellas de las papas. Por eso le dije anteriormente de no rellenarla hasta arriba con la carne molida ya que tienen que tener espacio suficiente para colocar el segundo relleno. Así que voy a rellenar todas las papas y esto se ve sumamente delicioso. Es que este relleno es puré de papa pero al tener bastante queso pues se le da una cremosidad a la papa y un sabor increíble. Así que la voy a terminar de rellenar y una vez que haya terminado pues le vamos a dar los últimos toques ya que están listas. Ya he terminado de rellenar todas las papas y como pueden ver así van quedando. Ya por último el último toque que le voy a dar es colocarle un poquitico de perejil por la parte de arriba. Esto es opcional si se lo quiere colocar se lo coloca. Si no pues está bien no pasa nada. Estaré llevando la papa al horno para aproximadamente unos 2 minutos a 200 grados. Esto es simplemente para que el puré de papa se derrita ya que tiene bastante queso. Si no tiene horno la puedes colocar en el microondas. Otra opción que puedes hacer es colocarle a todas las papas en un sartén con una tapa, tapar el sartén y ya luego colocarle a fuego medio. Esto es simplemente para que el vapor derrita el queso. Ya la papa está lista. En este plato he colocado una para mostrarle cómo ha quedado por dentro porque esto se ve sumamente delicioso. Así que vamos a hacer un corte en la parte del centro y vean esto qué delicia. Ay no, no, no. Esto está sumamente delicioso. Vean cuánto queso se ha derretido a la perfección. No, no. Esto quedó sumamente delicioso. Recuerden que aquí en el canal tenemos una playlist donde tenemos muchos tipos de recetas de papa. Así que se la estaré colocando aquí en el link en la descripción y en los comentarios. Nada, yo voy a dejar este video aquí. Espero la verdad que les haya gustado. Si ha sido, dale un buen me gusta. No olviden suscribirse al canal, dejarme tu opinión en los comentarios y nos vemos en un siguiente video. Adiós.